Bueno, y la situación climatológica persiste, bastante irregular, ya que a pesar de que en este momento se había indicado que las lluvias iban a bajar, que eran menos, hay varios departamentos que continúan afectados, ya que en cualquier momento se producen chubascos. Esto es derivado de la misma situación climatológica que atraviesa el país. Vean ustedes esta imagen, la humedad que está ingresando por el departamento de Petén, también en Belice y otros lugares. Esto podría afectar también la franja transversal del norte, dejando algún tipo de lluvias o llovinas de forma aislada, pero muchas veces muy pertinaz, como ocurrió el día de ayer en el sector de la costa sur. Esta situación se va a mantener por unas 24 a 48 horas más, indica en Sibúme, a pesar de que estamos en un periodo de canícula, hay varios departamentos que están siendo afectados. También hay cuatro sistemas bastante fuertes en el Océano Pacífico, si bien es cierto, en este momento no representan peligro para Guatemala, pero podrían convertirse en ciclones, según da a conocer a nivel internacional, precisamente desde Miami, donde se monitorea el centro de huracanes de Miami, los está monitoreando, para determinar si se van a convertir en alguna tormenta o un huracán y cuáles podrían ser los efectos que podría tener en diferentes lugares.